¿Qué es el bando? 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 ya one by one may have to show cut it in video and I hate music but I'm not going to be able to a digital ah 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 las que hay original la que hay es lo que tiene que ver es que tiene un poco de agua esto es que tiene 2 pies asim jofa díkhar 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 asim jofa este es muy freshen este es 8000 en cada uno de agua pero esta es 2 pies es si 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 y lo que tu lo no se siente lo que tu lo no se siente aquí no se no se siente aquí viene aquí también aquí también esta cosa tiene es parado tiene $10,450 tiene que tiene $2,50 puede ser $3,50 cuántos todo es sólo pues es particular es la no hay aquí ya y su que cuando su 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 con un palterando en el paltero con un paltero en el paltero con un paltero con un paltero con un paltero gracias a todos de granel しい hispame con un paltero con un paltero la vida en el paltero el paltero este es un paltero lo hago mi paltero el paltero para un paltero como por aquí hay digo ¿ y ahora mismo la ayuda de que la de que hay y de que de que de que Seguimos 2700 pesos. Deja a la 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 la. Este es un saludo. ¿Qué es el saludo? El saludo es un saludo. Ya, 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 ya. . me ha enviado en mi vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 como esta y ya 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 y del otro lado y esta parte también en la imagen es la imagen la imagen el la imagen de la imagen las las y isla de encontrar aswell para la la y la y la y aster y eski se lizo a y 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 no no que no 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 bueno esta 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 ya 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 green ya green se pahe start kata ya ok ya wale sara joha ya 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 dekharé ya bici que hayan badeya chay imbride 3p 3p suit hain esme esme aab ko 3500 ka bhi mil jayega or 4000 ka bhi mil jayega ya agarifulli hevi imbride front un gran color Para hacer la lista de la ventana Hay una ventana El baño de la ventana La ventana La ventana La ventana La ventana La ventana es ahora ahora se lo que voy a dar es que se ha hecho este es el equipo yo lo hago mi estoy aquí este es el es un saludo ¿Se ha llegado? No es así. ¿Cómo se lo entiendo? No entiendo. Yo me he visto a mi mismo. En mi mismo video. ¿Se ver en mi video? Ya se ver en mi video. ¿Vale a mi mente? Si te ver en mi parte, ¿sabes? En mi video. ¿Vale a ver? y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto es todo el print es muy bonito Y esto es el front Y esto es el trozo Y esto es el back of the sleeves Y esto es el back of the sleeves Y esto es el front Y esto es el back of the sleeves Y esto es el tono no bien Fully heavy embride Esto es que tracer es Backo series, me han visto antes, esto es backo series Esto es todo blanco print Y esta parte muy hermosa Esa que 8000,000 Suits Esta parte con este Esa parte de monar Dupeta Esa parte de Raja Nete Dupeta Esa parte de Paint type es que se llama screen print es que se llaman es muy bien fancy en este suit es un trin loon fabrica soft loon hay loon que yo te voy a mostrar loon que es un trin loon que es un trin loon que es solo 4,000 que se llaman solo esto es un trin loon que se llaman sharing done, jazakalajji, muchas gracias por ver el video share con el video, wishar a mi ráj ¿Puedo ver el blanco? ¿Puedo ver el blanco? ¿Puedo verlo? pecado salida caballos es que marquita caballos se está bien y hay un poco de bagging en su parte del tengo que dejar esto y en este video y es 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 yo tengo harina la presa en di ratita que kar her??? Buenos días o ala no aquí 3-4000 para que necesiten mucho. 3500 para 3-5 suites. El suito es muy rico. Este es el suito. Este es el suito original. Este es el suito. El suito es 300. Este es el suito. Este es el suito. Este es el suito. Este es el suito. El suito es el suito. En el suito de color. color hay siempre diferentes en un color hay que hay que esta es que se ha con esta es que es que se ha con esta fancy lon es como es un poco y es que es que se ha 3500 que yo me dices y y a un un y a un y y y y y y por y 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 si 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 color combination is muy bonito y aquí y aquí front y aquí ya y 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 es que ha llegado y trozo y es que ha llegado y es que ha llegado y es que este es un saludo color este es que frente y 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 es 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 me 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 de sí ponerle me m me y y y y y y y y y por fin de 100 ayer y en que se en la gente para hacer la gente para que que venga a ver más allá de que el que la gente es original por la gente para que ¿Puedo ver el video? sí no un saludo yo creo que es muy bien Thank you very much. y y se puede encontrar los 2 suites en suites se vera ya no esteゃ égale 2 2 5 20 es 3500 mil rey a poco ya basado me llengan a chico ya frontera que ya beckos y ah ya tracer ah ya ya beck se leves es que ah gaya se leves me bhi es que upar se bhi nico la oranjca brand beestria ya 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 sab beestria que me apco dekha ríy hong baut quapsoor ya es que saad ha gaya je dupatta 3p suit 4000 4000 ya balka 4000 with dc aja apco joh 4000 es un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ya no ya no ya frose ya 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 y en el video Ahora voy a pasar la peoría de la peoría, pero nada más te doyó. Pero voy a abrir la la peoría, entonces lo voy a bajar ya. OK, esto está mockedora y ya está en un código que hayarado un código para mí. Ya está hecho la peoría de la peoría, ya está volviendo la peoría. Cuando termina de la peoría, alguien dijo que está aquí. Veamos que nada más te da cuenta de que alguien que se quiera. Esto está muy muy difícil. es 8200 eski bujita el ya peor shifun dupate que se hace maria bica maria bica dek lé peor shifun dupate que se hace 7500 eski bujita el 8200 eski bujita el ya bastante descontes con que se hace ya okey ya ve record it ya record it ya 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 surllamo ya 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 y 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 yo yo you y 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 con la mano con esto es muy bien por ejemplo con esto es un poco con esto es un poco con esto con esto es un poco que sea así y en este caso se deslizando con esto es un poco que es un poco ya es que buscan sus a mídial panel a-gay a ya wala ya es que debe a es que ya guy yГos que haga giz y y es que es que os bar sus a las a dar a car que yo a mí para o miезжa ya que jaza que la boa shukriendo se agradezco a mi pincanía shatter and dupatta ya aqqe mehra aqe sirf or sirf fifty five hundred ka next aqqe show ka de ti yeh wala aqe harriye yeh yeh show ka de ti yeh wala kongsa tea pinc tea pincu ma ne bithai ni yeh wala aqe harriye aqe yeh aqe ha 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 ji kia bolta ha usko afe rose gaya yeh iska troser aqe ha aalover print meh iski aaghi shart print bada piara shart ka yeh print dekh le aalover print meh iski aaghi shart yeh iska aaghi nek ka imrided patch aqe ha isme aur patch meh dkha dhati ho yeh iske patch aaghi yeh yeh patch hai sleeve peh leagane ke liye yeh daman peh leagane ke liye front back yeh daman peh leagane ke liye front back dhoni ka or iske sath silk dhupatta yeh aaghi shilk dhupatta yeh silk dhupatta ke sath 3 pcs suit hapko mehra 6500 ka 62500 ka yeh color in ka dhekhi kitnye pya rheye yeh wala suit meh 6850 retail abhi ka new collection 62500 ka dhupatta